¡Buenas tardes! Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar y en presencia de las autoridades iniciamos nuestro sorteo 3.344 del 28 de enero del 2022 autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad y el número ganador es el 5 1 5 0 repito el número ganador es el 5150 felicitaciones a los ganadores es tu momento de ganar con Super Chance los esperamos en el próximo sorteo feliz tarde